Muy bien querido, nosotros estamos en la esquina de la residencia número 1, sería la calle Perito Moreno y avenida Ortiz de Ocampo. ¿Por qué? Está cortado el tránsito, justo en la avenida Ortiz de Ocampo. Vamos a ver, bueno, están obviamente los móviles de la comisaría séptima en el lugar, porque están podando los árboles de la residencia. Los muchachos están trabajando desde las 8 de la mañana aproximadamente, obviamente que solicitaron el apoyo policial, debido a que, primero, obviamente, es peligroso, tareas de precaución para la gente, de prevención para la que transita por acá. Pero había muchos oyentes que decían, ¿qué está pasando? ¿Se habrá caído un árbol? ¿Habrá habido un accidente? Te cuento, ahí vemos un gajo que han cortado recién, bastante grande, prácticamente como otro árbol, digamos. Lo sacaron de la punta, pero, ¿qué pasa? Hay un hombre que está arriba, lo engancha, lo ata bien firme, y cuando lo taran, cuando lo cortan, allí, con la otra grúa, lo bajan. Es decir, no cae así nomás al aire. Así que están realizando trabajos realmente muy, pero muy, bueno, obviamente, importantes, porque hay que tener en cuenta que es una zona muy transitada, que hay gente que... Está cortado el tránsito, pero de todas maneras, ¿qué hacemos nosotros? Vamos caminando por acá. Claro, lo mismo, pasamos caminando, pero... Así que, atención entonces a la gente que transita por Avenida Perito Moreno, no van a poder doblar a la derecha por Ortizio Campo, porque el personal policial está realizando las tareas preventivas, digamos, porque están podando los árboles, así que directamente van a tener que desviar por Ortizio Campo, pero hacia el sur. Así que quienes quieran evitar, digamos, este problema, ya un par de cuadras antes o por la única, directamente desvían para la zona del centro. Van a estar aproximadamente una semana, me dicen los muchachos, trabajando.